Mi nombre es Jesús Alberto Hernández Silva, soy actualmente el decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y quiero invitarlos cordialmente al quinto encuentro de egresados de la Facultad de Salud de nuestra Universidad del Valle. Este encuentro tendrá lugar el próximo viernes 30 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Tenemos sorpresas, actividades de integración, de música, actividades de concurso, pero sobre todo invitarlos porque es un espacio para encontrarnos con los amigos, volver a las instalaciones de nuestra universidad, establecer lazos y pasar sobre todo un momento muy agradable, muy universitario. Entonces, como les decía, la cita es el próximo viernes 30 de noviembre a las 5 de la tarde en la plazoleta Gabriel Velázquez Palajo. Están todos cordialmente invitados.